La cita del Taekwondo está en Simplemente Corrientes. Bueno, se pospuso nuestro evento anterior, del fin de semana anterior, que era un curso que yo iba a dictar en Empedrado. Lo hago ahora el 4 de febrero en Empedrado. Viene gente de Brasil y de Santa Fe también al curso. Además va a haber exámenes ese día. Un examen de graduación para la gente de esa localidad, específicamente en Empedrado. Y al otro día, el 5, nos quedamos a hacer una exhibición en la playa, invitado por el municipio de Empedrado. ¿Se vienen otras actividades, aprovechando este tiempo de vacaciones? Sí, esto está dentro de nuestro calendario anual y lo vamos a llevar a cabo el 19 de febrero. Esto es el sexto torneo provincial de verano que hacemos en Paso a la Patria. Pero como el Polideportivo Paso a la Patria lo están restaurando, lo están arreglando, no lo vamos a poder hacer ahí. Así que lo vamos a hacer en San Cosme. En el patio municipal de San Cosme vamos a hacer nuestro sexto torneo regional. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, viene gente de todo el norte, de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, hasta una escuela Santiago del Estero. Así que el año pasado tuvimos 480 competidores. Este año vamos a superar esa cifra. Los interesados acá de Corrientes Capital, ¿cómo hacen para contactarse? Se tienen que dirigir a la sede de nuestra asociación, Pelerini 1239, planta alta, de lunes a viernes, por la mañana que estamos todos los días. Gracias. A ustedes, muy amables.